Triunfal retorno a tierra firme. Pescadores ponceños superan la adversidad en el mar y sobreviven. Con gratitud hacia el inalcanzable esfuerzo del equipo de la Unidad Marítima de la Policía Municipal de Ponce, que los acompañó de regreso a tierra firme y en colaboración estrecha con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Ponce, así como las autoridades estatales y federales, dos valerosos pescadores locales lograron prevalecer luego de enfrentar momentos de angustia en las aguas implacables. Los protagonistas de esta historia son José Oquendo y Emanuel Rodríguez. Emergieron al sur del islote Caja de Muerto, aferrados a una boya salvavida. La lancha de un compañero pescador avistó su presencia y de inmediato alertó a las autoridades, desencadenando una operación de rescate que superó las expectativas. A pesar de haber zarpado al amanecer, los jóvenes no se percataron del giro que tomarían los acontecimientos, dando lugar a una intensa búsqueda que se extendió por casi 12 horas. La inquebrantable decisión de la Unidad Marítima se relevó esencial en este proceso, rastreando sin tregua a las aguas de las costas sur. En busca de cualquier señal, finalmente, sus esfuerzos rindieron frutos cerca de las 7 de la noche. Al arribar a la base de la Unidad Marítima de la Policía Estatal, ubicado en el Parque Enrique González de la Playa de Ponce, los pescadores recibieron la atención inmediata por parte del equipo de manejo de emergencias. Este equipo orquestó un traslado en ambulancia a una institución hospitalaria para así recibir tratamiento, enfocándose principalmente en contrarrestar los efectos de la deshidratación, secuela inevitable de su travesía marítima. Qué bonita historia con final feliz. Se sigue investigando el caso. La hombre enfrenta cargos por ataque a un funcionario público y luego intentar sobornarlo. Wilfredo González González, de 47 años y residente de la localidad, enfrenta graves cargos por su presunta participación en un ataque a un agente de la policía local. Los agentes Elmer Pérez y Arnaldo Suárez acudieron a un lugar para investigar un accidente automovilístico en el que González estaba involucrado, tras un choque en la carretera PR-115 de Aguada. González fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica. Sin embargo, las cosas tomaron un giro violento cuando los agentes llegaron al lugar. En medio de un forcejeo con el personal de seguridad del hospital, los agentes Pérez y Suárez intervinieron para ayudar. En ese momento, González habría agredido al agente Suárez causándole lesiones en la mano derecha y la espalda, lo que requirió atención médica adicional. El incidente no quedó impune. Los agentes de la policía local, en colaboración con el negociado de la policía de Puerto Rico y la fiscalía local, llevaron a cabo una investigación exhaustiva que culminó con el arresto de González. La fiscal Miriam Nieves presentó cargos ante el juez Rolando Matos, quien encontró causa para proceder legalmente, colocándole una fianza de 50 mil dólares y a través de una fianza diferida. Pudo asegurar su liberación, mientras espera la vista preliminar programada para el 12 de septiembre del 2023 en el Tribunal de Aguadilla. Este preocupante suceso pone en relieve la importancia de la seguridad de los agentes encargados de mantener el orden público y el compromiso de la comunidad en colaborar con las autoridades para garantizar un entorno seguro para todos. La investigación continúa en busca de esclarecer los detalles de este caso de violencia contra agentes. Se sigue investigando el caso. Cinco detenidos enfrentan diversos cargos tras operativo policial. En un operativo policial llevado a cabo por la División de Arrestos e Inteligencia de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales, cinco individuos fueron arrestados en horas de la mañana del día de ayer en Bayamón. Entre los detenidos se encuentra un individuo que figuraba en la lista de los más buscados de la zona. En el área de Cataño las autoridades detuvieron a Kenny Canales Estrada de 30 años y residente en dicha localidad. Kenny Canales enfrenta una orden de arresto emitida por un juez, la juez Katherine Brunel del Tribunal de Bayamón. Los cargos en su contra involucran violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica y daños a la propiedad. Supuestamente Canales Estrada proferió insultos a su pareja y ocasionó daños a la cerradura de su apartamento. La fianza establecida fue de 100 mil dólares. En otro caso, en el área de Dorado, Ramiro Muñiz Quiñones de 48 años y residente de Peñuelas fue arrestado. El mismo tenía una orden por apropiación ilegal emitida por el juez Juan Guzmán del Tribunal de Bayamón. Las acusaciones surgen a raíz de un acuerdo no cumplido relacionado con la compra de animales valuados en 9 mil 625 dólares en el barrio Pasto, en Morobis. Por su parte, Jennifer Pizarro Álvarez, de 40 años y residente de Vega Alta, fue detenida en Vega Baja. Una orden de arresto emitida por la juez Milagros Muñiz del Tribunal de Bayamón estaba en su contra. A Pizarro Álvarez se le acusa de apropiarse de 806 dólares con 23 centavos en productos de la tienda Walgreens en Vega Alta. La fianza estipulada asciende a 40 mil dólares. Antonio Febres Román, de 57 años y residente de Bayamón, fue detenido. Contra él se había emitido una orden de arresto con una fianza de 15 mil dólares. Los cargos están relacionados con daños causados en una entrada privada recién finalizada y en proceso de encintado, ubicada en la calle Olivo de la urbanización Lomas Verdes de Bayamón. Finalmente, Natanael Serrano Heredia, de 37 años y residente de Bayamón, fue arrestado por violar la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Serrano Heredia estaba en la lista de los más buscados de Bayamón y enfrenta una orden de arresto emitida por la juez Mariangeli Colón Reguero. Los cargos se centran en alegatos de maltrato psicológico hacia su pareja consensual. La fianza impuesta alcanza los 10 mil dólares. Estos arrestos subrayan el compromiso continuo de las autoridades de mantener la seguridad y aplicar la ley en la región de Bayamón. A medida que los procesos legales avanza, se determinarán el curso de acción a seguir en cada uno de estos. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.